7.50 minutos en el Sol de la Mañana. Oli Matos. Buenos días a todos y a todas. Una felicitación al pueblo dominicano y a los latinoamericanos del Distrito 13 de Nueva York por la escogencia del mejor de todos los candidatos. Y realmente un hombre con una amplia convicción de, primero, de amor a los Estados Unidos y amor al pueblo latinoamericano que reside allí, los que estamos acá, como es el congresista Adriano Espaillat. Creo que todos en este país debemos sentirnos orgullosos de su papel, de su elección y también en Estados Unidos. Porque él no va a representar un grupo, sino a representar el interés de los Estados Unidos. Y en eso tenemos una coincidencia, yo creo, todos, independientemente de los partidarios de un candidato u otro del Partido Demócrata o del Partido Republicano, en el que entiendo que deben militar y participar los dominicanos residentes en Estados Unidos. Cuando usted va a vivir en otro país, muchas veces usted se va y deja su pensamiento en el terruño, y qué bueno, pero no olvide que usted puede terminar pasando toda su vida en el otro territorio donde va. Y es importante que conozca, que maneje, que se integre, que participe de la vida de esa nación y que contribuya positivamente. Nosotros hemos hablado siempre de la gran contribución de los dominicanos. Y solo hay que ver las comunidades dominicanas en cualquier país del mundo, donde uno va a ver cómo son emprendedores, trabajadores, positivos. La mayor parte de los dominicanos somos buenos. La mayoría de la gente opera con ese sentido de compromiso y de colaboración. Estuvimos acá hace poco una joven, bueno, ojalá el fiscal responsable de manejar la situación de ella, que fue la joven que fue estafada por aquellos que estaban haciendo estafas con un apartamento de alquiler. Y ella hablaba, no, yo colaboro, es decir, yo en todas las iniciativas que tienen que ver con el engrandecimiento de mi ciudad, de mi comunidad, de la familia, de la gente. Colabora, aquí hay mucha gente. Solo hay que ver esos operativos que se realizan en las fechas, en los feriados, y ver la gran cantidad de voluntarios, de gente que deja de pasarse sus navidades, su Semana Santa, al lado de su familia, para dedicarse a trabajar en favor de la Cruz Roja, de Defensa Civil y de todos estos organismos de socorro, y lo hace con esa vocación y ese desprendimiento. Pero también gente que trabaja en áreas peligrosas y trabaja por el bien del pueblo dominicano, solo esperando que se les respete, que se les dé a cambio la atención merecida y que se respete el Ecalafón. Eury ahorita hacía un análisis de los países donde tiene, creo que la corporación más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo, que es la Odebrecht, la corporación en materia de construcción de infraestructura. Es decir, es una de las constructoras más grandes del mundo y es sin lugar a duda la más importante de América Latina, con participación en 22 países. Y cuando vemos los países donde está siendo investigada por soborno, estamos nosotros dentro de los líderes, la República Dominicana, está Brasil. Yo quiero decirle a Eury que las investigaciones en Brasil no las inició Estados Unidos. Las investigaciones en Brasil las inició la justicia brasileña. Y el modelo de investigación, si nosotros vemos, por ejemplo, la ESRON en Estados Unidos... Dirigido políticamente para afectar a Dilma y a Lula. Bueno, si no... Perdóname, discúlpame. Dilma no está, yo no le he oído que esté acusada, de corrupción. Dilma era que... Una de las cosas fundamentales de la Valle Auto es con Dilma que estaba en Petro... Que era de la directiva de Petrobras. Discúlpame. ¿Cuándo era ministra? A Dilma la... No he visto, no sé si salió publicación ayer o diferente a la que yo he estado viendo. Luego, su cuestionamiento como presidenta... No, pero yo lo digo cuando empezó la situación. Recuérdate que Dilma fue como ministra de Industria, era una de las que estaba responsable. Incluso la mencionaron en varios momentos después... Cuando fue presidente... ¿Qué tal hicieron al juicio político? El tema está en que el mundo de hoy, es decir, los políticos, los políticos, antes los líderes, podrían darse el lujo de ser como dioses, donde la gente no podía escrutarle la vida. Hoy, yo tengo aquí una imagen de un amigo tuyo y mío, miembro del comité político del PLD, bailando en la noche, en un sitio donde él va a beber tragos, que es normal. Pero él tiene derecho. ¿Entiendes? Y lo ponen... Pero él tiene derecho. Pero lo que yo te quiero decir es, que la gente ya... puede ser escrutada su vida en cualquier lugar. Y bien que baila. Y por lo tanto, la gente debe ver... Y bien que baila. La gente debe ver qué hace, cómo se comporta, sobre todo la gente que tiene responsabilidad pública. Una de las grandes debilidades de la seguridad en la República Dominicana es, y con ese método no va a haber seguridad aquí, no importa cuánto operativo haga el presidente, se van a dar eventos como este y se van a repetir y se van a seguir repitiendo. ¿Cuál es? El método con el que... Primero, lo que le pagamos al personal responsable de la seguridad ciudadana. Lo que le estamos pagando. Es decir, la seguridad no es prioridad. Para la gente sí, pero para el gobierno no. Si fuera prioridad para el gobierno, entonces hubiera una mayor inversión. Lo que es prioridad para el gobierno son los partidos que lo apoyan. Y los políticos que están cobrando sin hacer nada. Eso es lo que es prioridad. Eso ganan mucho. Los que están nombrados de cónsules, de embajadores. Tenemos un cuerpo consular que es un asco. La República Dominicana eso tiene que llevarlo a la racionalidad, señores. Tienen que llevarlo. Y no es este ministro de Relaciones Exteriores o lo que tuvieron anteriores. Es el método de la política que hemos estado haciendo en el país. Y una de las cosas por la que yo creo de verdad que el presidente electo de Estados Unidos va a ser un buen gobierno porque yo veo que en su equipo él no está poniendo político, él está poniendo gerente. Y si esa gente que va a gerenciar el gobierno lo hace con la intención de elevar ese país, lo va a hacer porque tiene el conocimiento, tiene el talento y la experiencia desde el ámbito privado. No es lo mismo usted ir. Si lo hacen ahora queriendo enriquecerse ellos van a debilitar y a destruir el país. La mayoría son muy ricos. Ya. La mayoría son muy ricos. Y a ellos lo que les conviene como muy rico es que ese país crezca y que se fortalezca. Cuando Trump obliga a la fora a decir no, ya no vamos a instalar una planta en México, vamos a ampliar la que tenemos en Michigan, habrá más empleo en Estados Unidos. Habrá más empleo en Estados Unidos. Y sin lugar a duda él es un hombre con muchísimos intereses. Yo he dicho lo único que nosotros podemos ser de Estados Unidos los dominicanos es cliente. Y nosotros no vamos a recibir un trato más vejatorio que el que nos dio el presidente Barack Obama. Más vejatorio. Y veamos lo que hizo el señor embajador aquí y la política de ellos hacia la República Dominicana. Que no nos ha tenido el más mínimo respeto a la política local. Veamos cuáles han sido las asistencias que hemos recibido. Vamos a ver, vamos a analizar. Incluso a los propios haitianos. Veamos cuál ha sido el auxilio, el apoyo que se les ha dado. Veamos la vergüenza que han hecho ahí. Entonces uno analiza y dice no, esta gente lo que vive es de relaciones públicas. Así no se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven encarándolo y poniéndole los medios y los técnicos para buscarle solución. Hasta que aquí para nosotros por ejemplo para conseguir un ascenso tú tengas que estar pegado en la policía de un funcionario, un político, alguien que te recomiende. Esto no vamos para ningún lado, señores. Cuando el mérito sea la razón para el ascenso entonces vamos a cambiar el modelo de seguridad que tenemos. Siempre va a haber alguien que tiene vínculo y al que lo van a promover pero también el que tenga mérito hay que promoverlo. Al que trabaja hay que promoverlo. Con eso no podemos hacer política. si queremos darle a este pueblo una seguridad como merece una seguridad como merece. Primero tenemos que mostrar que el juego es limpio que las leyes pueden ser flexibles pero de cumplimiento rígido. Siempre va a haber gente como el señor que llamó ayer el señor Acero que va a entender que la patria es su empresa y que su interés personal está por encima del general. Lo ha habido en toda parte del mundo. El discurso de la libre empresa de un atentado a la libre empresa es un viejo discurso un discurso que nosotros mencionábamos acá y estaba haciendo una revisión de cuando en Estados Unidos trabajaban los niños de 5 años y de 12 en las empresas y un niño de 12 años trabajaba entre 12 y 18 horas y cuando una ley prohibió que eso ocurriera usted sabe que dijeron los empresarios de allá que eso era un atentado a la libre empresa y un atentado al derecho de ese niño de ganarse la vida y de su familia pero para poder avanzar estos países y alcanzar el nivel de desarrollo había que romper con eso quien otorga la licencia la puede suspender es imposible que este señor le diga a este país que él tiene que dejar unos barcos ahí porque él tiene un contrato y que eso va a durar años ahí porque si es así él va a estar toda la vida y nunca va a poder sanearse el río y explotarse de la manera que pueda ser sostenible y viable para preservarlo como un medio de navegación y como un medio de sanidad y no de contaminación del propio mar pero también hay que ver los asentamientos humanos que están ahí y la solución que se va a buscar desde el gobierno yo fui a la barquita un proyecto me parece genial pero me parece también un poco desproporcionado y me parece desproporcionado ¿por qué? porque es verdad que tú puedes hacer apartamentos de la mitad del tamaño de ahí es decir usted no puede hacer porque eso es dinero también del que no tiene donde vivir vamos a hacerlo más pequeños los apartamentos porque lo que van allá para Ciudad Juan Boa a pagar a bajarse de la mula a poner su dinero es un apartamentico de la mitad de ese tamaño palos y boga y palos y no boga si lo hacen pequeño no, no, no no, no no, no lo están tratando como si no fueran seres humanos eso no era una casa eso era un apartamento lo mínimo no, pero lo que yo te quiero decir es esto la gente que va a comprar en Ciudad Juan Boa va a comprar un apartamentito de 45 metros como algunos que yo he visto que están haciendo nuestros amigos visos o no que son apartamentos para la gente arrancar y aquí tú le estás dando un apartamento de 95 metros está bien la gente lo merece pero discúlpame yo creo oye, creo ya está hecho y yo te voy a decir y estoy hablando y estoy hablando para lo adelante y es verdad que la gente está feliz y es verdad y ojalá la gente lo cuide que nos han venido hay franceses lo que yo te quiero decir de América Latina pero Lee no lo ve bien no, yo no es que no lo veo bien María Elena lo que usted tiene que estar es de acuerdo a sus capacidades financieras nosotros estamos este es un país pobre esos recursos son como por ejemplo lo que yo digo del trabajo de obras públicas excelente el trabajo que está haciendo la asistencia vial de obras públicas pero eso hay que pagarlo señores el que anda a pie no le puede estar pagando a usted que ponse una vejiga de goma eso se le explotó una goma y se la hubo que reparar a usted debía facturársele eso y ponérsele en cicla si usted no lo paga para hacerlo sostenible para hacerlo sostenible todo alguien lo paga eso de que fulanito vino y que cuarto viene de otro lado eso es falso los recursos que usted recibe la asistencia ni el gobierno tampoco el gobierno cobra impuestos o en deuda al país y lo pagan los que trabajan lo pagan los que trabajan por eso cuando usted ve a un funcionario público haciendo derroche que ahí si hay algo hay que reconocerle al presidente de la república que es un hombre austero y es un hombre frugal entonces usted tiene que decir ese se está robando el dinero de la gente porque no tiene por qué hacerlo porque eso es dinero público él debe ser un servidor público y eso lo que hace generar malos ejemplos malos ejemplos que motiva desmotiva al que trabaja al que tiene interés en que las cosas se hagan bien en la república dominicana necesitamos una reingeniería del estado nosotros hemos planteado por ejemplo lo abarquita está bien ahora puede la república dominicana darle solución habitacional de ese volumen a toda la gente que vive alrededor del río o no si sacamos otro barrio igual y lo hacemos de la mitad mejor mejor la gente que vivía ahí como vivía es lo que yo estoy planteando es la forma de nosotros ir saneando esto pero también evitar que otras personas vayan y se asienten donde estaban esas evitar ¿por qué? porque sin coerción sin fuerza sin la imposición rígida de la ley vamos a estar siempre en el mismo caos y para esto debe haber un acuerdo de todas las fuerzas políticas yo entiendo y entendí lo del presidente Hipólito Mejía de la ausencia del estado de la ausencia del estado el presidente Mejía salió del gobierno en el 2004 estamos en el 2017 y estamos en el 2017 el presidente Hipólito Mejía en el 2003 pagó para que esa gente saliera de ahí la mayoría tienen que salir entonces hemos perdido demasiado tiempo pero tú apoyas que ahora lo saques pero claro y el presidente Mejía también perfecto mira en estos momentos Amaury en estos momentos Brian Félix Paulino está siendo interrogado por el DICRIN fue verdad le estuvo apresado lo agarraron anoche en la madrugada pero con el ministerio público debe ser porque no es el DICRIN debe estar no agarraron con el ministerio público en la entrevista está el ministerio público pero quien está haciendo la investigación es el departamento en este momento lo están interrogando lógicamente hay fiscales pero están buscando suponemos toda la información que hace falta para armar este rompecabezas de lo que fueron todos estos asaltos y todas estas cosas en estos momentos ahora mismo está en el DICRIN siendo interrogado Brian Félix Paulino Eury que fue capturado Eury que fue capturado Eury como dicha porque así puede esperemos que así sea dar informaciones y seguir investigando de cuántas personas estaban involucradas en este plan este intento de desestabilizar el país que esto era lo que se quería no millones no hacer asaltos no desestabilizar entonces con la teoría de que si mataron a Percival en la habitación o en la yipeta por el hecho de que Percival padre presentó fotografías de la habitación con impacto de disparos una fuente confiable que estuvo en el lugar embonado me explicó lo siguiente que tiene mucha lógica ellos llegaron en la yipeta los tres que en un momento dado pero el administrador no sabía quiénes eran en un momento dado salen dos en el taxi eso se sabe y ni siquiera subieron la puerta al administrador le llamó la atención llama a la policía y sencillamente da el número de la placa pero sin saber la información valiosísima que estaba dando cuando llama ya la alerta porque la placa se sabía entonces ahí es que comienzan a decirle estás rodeado debes salir y entonces él dice aquí no me saca nadie lo voy a matar a todo con malas palabras y todo y se pone rebelde y es que deciden lanzarle la bomba lacrimosna dicen que él la cogió y la devolvió y comenzó él mismo a disparar o sea que según esta teoría esos disparos son del mismo esos disparos los hizo él o sea que la fotografía con manchas de sangre no porque él no fue herido en el lugar pero de disparos puede ser cierta pero fueron hechas por él de ahí él sale a la jipeta y ahí es que lo mata aunque Marilena los disparos de afuera es decir los disparos de afuera con esos fusiles M16 pueden aunque sea afuera entrar y traspasar la habitación pero que el impacto no se ve como el orificio completo el impacto solo o sea no rompe la pared por lo menos la fotografía que yo vi sino si también puede ser que cuando le tiraron la bomba tal vez por ahí también como una forma de persuadirlo a que saliera o lo que fuese aunque no lo estaban viendo si te están disparando tú tienes que de alguna manera cuidarte o salir de todas maneras el apresamiento de este joven es bueno que haya sido vivo muy bueno debe dar luz sobre realmente las verdaderas razones de estos de estos actos realmente bochornosos que como nosotros hemos dicho acá han sembrado dolor lo que pasa es que los nombres que suenan son los más populares pero ahí tiene que haber una estructura amplia los pobres vigilantes que perdieron la vida y la gente que fue puesta ¿cuántos metros tú decías que tenían los apartamentos de la barquita? son no son 100 metros dice el arquitecto Milet Juan le escribo a uno de los arquitectos de la nueva barquita dígale a su compañero que los apartamentos tienen 63 metros cuadrados alrededor de 70 menos de ahí no cuando lo hicimos el programa nos lo mostraron era alrededor de 70 metros que es grandísimo es muy bueno y la gente se ven bastante grandes oye la gente porque hay una buena distribución del espacio buen trabajo de parte de los arquitectos la gente se merece eso Juan Milet la gente se lo merece todo el mundo merece tener una casa y usted la merece también pero ellos ahora podemos dársela a todo el mundo ojalá se le diera para todo el mundo entonces como no se puede para los 10 millones de habitantes no lo vamos a hacer admito admito que yo entendía que eran de 95 metros no no era alrededor de 70 ya sabía cambio y fuera Mauri no la cosa que no se puede no la la Gracias.